Una importante reunión se dio efecto entre el alcalde sublocante Oswaldo Abdala y la nueva directiva de la Corporación de Desarrollo Arica y Parinacota, encabezada por su actual presidente, Eduard Callardo. En la oportunidad se repasó el aporte histórico que ha significado la entidad que culminó con la constitución de la actual región. Hubo consenso de que debe consolidarse una verdadera política de Estado, para lo cual se continuará la dinámica de sensibilización a las entidades respectivas. Se concordó en avanzar en el verdadero espíritu con que fue creada la entidad, la del desarrollo, por lo que Abdala manifestó la mejor intención en asumir este compromiso. Y ha asumido también una posición clara, nítida, respecto a la necesidad de que en Arica se pueda consolidar una política de Estado que permita avanzar en el espíritu por cual ella fue creada, que es el desarrollo. Y desde esa perspectiva la municipalidad ha estado participando y hoy día hemos renovado nuestro compromiso de tener una asistencia, de ponernos a trabajar por el desarrollo de los ariqueños y ariqueñas. Y desde esa perspectiva la verdad que nos alegra mucho que también la CORDAP haya subsanado algunos temas que estaban pendientes, que referían a su imagen pública, que hoy día con una nueva directiva, un nuevo directorio está trabajando con mucha fuerza, muy comprometidos también por avanzar. Abdala reiteró el sano compromiso por continuar luchando por Arica y que dicha bandera de lucha la retome la CORDAP con el respaldo municipal. A su vez, Eduard Gallardo, máximo referente de la entidad, destacó la cita y valoró el apoyo comprometido por Abdala y a su vez el rol del municipio y su máxima autoridad. Lo que vinimos a hacer acá es entregarle nuestro apoyo a la municipalidad como tal, a su alcalde, y decirle que nosotros necesitamos que un representante, si no el alcalde, esté permanentemente en las reuniones de directorio de la corporación porque es ahí donde se deciden los temas y mientras más amplio sean, las decisiones son mejores. Ahora, ¿la respuesta que encontró del alcalde para que estén todos los jóvenes? El apoyo total del alcalde respecto de estar con nosotros y de defender lo que nosotros estamos defendiendo siempre, nosotros estamos defendiendo el bien de esta ciudad y creemos que es mejor que el alcalde puede representar estos temas ante el gobierno central. Yo creo que el alcalde es la fuerza de la ciudad, independiente de quien sea el alcalde, es la fuerza que representa la ciudad, por lo tanto es importantísimo que asuma el liderazgo y que esté presente en las decisiones que se toman en la corporación. Gallardo finalmente concordó con Abdala en exigir para Arica una política de Estado expresando de que uno de los pasos es la promulgación de la ley de zonas sistemas, la que según él debe ser la mejor forma, considerando las mejoras en la zona franca industrial, comercio con turistas extranjeros, créditos tributarios y el 889. ¿Está subeditado a esta ciudad?